Y ahí está una buena compañera de las fotos buenísimas para Hola, con Diego Boneta, con esta serie que ya se estrenó el día de hoy a las 6 de la tarde. Así es, fue el estreno ya de la última temporada y pues estuvimos todos reunidos, fue muy bonito. Después de ese proyecto que nos abrió tantas puertas a tantos, que nos cambió la vida a tantos, poderlo despedir juntos. Hoy se estrena la última temporada y pues esperemos que le vaya a ingresar. ¿Qué te ha gustado? Pues a mí esa serie, yo creo que me cambió todo mi panorama profesional en México, me abrió muchísimas puertas. Creo que todavía sigue siendo una de las series con mejor calidad que hemos hecho. Entonces, me cansé. Entonces, nada, me dejó muchas cosas. Me sigue, me sigue, de alguna forma es algo que hicimos hace 4 o 5 años y todavía sigue viviendo con este encuentro. Entonces, es muy bonito, es un proyecto muy lindo. Oye, ya estamos también en estos últimos meses del año. ¿Cómo definirías este 2021 para ti? ¿Qué fue? Se me pasó hablando, hace un año muy intenso, han pasado muchas otras cosas, unas cosas buenas, otras que nos cambian la vida. Pero en general muy agradecida, realmente hoy estoy tranquila, estoy contenta y pues rodea a la gente que quiero. Déjame aplaudirte como mujer, porque no debe ser fácil la situación que pasaste. ¿Cómo está tu novio? ¿Cómo se han apoyado? Él está muy bien y recuperándose, que es lo más importante. Y que no lo has dejado. Que no lo has dejado. Y el amor, ¿más enamorados que nunca? Claro que sí. ¿Algunas vacaciones? ¿Se tomarán vacaciones? Claro que sí, le mando saludos a todos. Muchas gracias por haberlo. ¿Anímicamente cómo está? ¿Es súper bien? Sí, sí, sí. Gracias. ¿Le van a ganar un premio, no? ¿Le van a ganar un premio?